Ah, muy felices, se la pasen, celebran el hotel. Mil gracias porque no se cansan de compartir. Gracias. Como un fanda y suéter nos sentimos diferentes. Para mis gatitos hay pijamas suficientes. Siempre ocho noches las mil horas encendemos. Juntos cortan un pino y luego adornan al pobrecito con pelas. Es... ¡El Pozo! Ana y Elsa lograrán todo al fin. Y mi trineo llenaré del festín. Siendo el mejor año aquí. ¿Quién es más que vive en mí? ¡Siempre! Como siempre muy alegres, felices, grandes fiestas, familiares. El gordito a venir, mi fiel amigo es pequeñín. El gran festejo ya se acerca. ¿Puedo dejar mi pastel aquí? Las fiestas al fin.